En el resto de estaciones de esquial taraguanesas también se encuentran ya prácticamente al 99% de todos esos preparativos ya puestos a punto. Las pruebas de carga, a excepción de la cartelería, como bien dices, de esas medidas que hay que mantener de seguridad, que es lo último que faltaría por hacer a la espera, eso sí, de que llegue la nieve y sobre todo los esquiadores, Estefan, porque quizá la mayor incertidumbre es esa. Ahora tenemos muchas comunidades confinadas, sobre todo Navarra, País Vasco, toda la gente del norte que viene hasta aquí, hasta Candanchú. No sabemos si vamos a poder tener esquiadores. Bueno, pues está claro que con estas últimas medidas que se han tomado por parte de los gobiernos nos crea un poco más de incertidumbre de la que ya teníamos, ¿no? Al final nuestra área de influencia es muy amplia en todas estas comunidades que nombrabas y bueno, pero las medidas bien nos indican que son de 15 días, 3 semanas, con lo cual si todo va bien nos dejarían nuestro periodo de apertura sin haberlo tocado, ¿no? Con lo cual a principio para el Puente de la Inmaculada podremos abrir la estación. Lo que sí habéis hecho conjuntamente todas las estaciones de esquí de España es asentar un protocolo que hay que cumplir a rajatabla. Sí, por supuesto. En eso hemos trabajado mucho para tener un protocolo conjunto de todas las estaciones, no marear al cliente con distintos protocolos. Todas las estaciones van a cumplir las mismas medidas que son de sentido común a las que todos estamos ya acostumbrados. En realidad, a destacar es que la mascarilla es obligatoria en todo momento, menos en el momento de la bajada de cuando estás esquiando. El Gobierno de Aragón nos ha confirmado ya que tenéis vía libre para abrir las estaciones en el momento que nieve y que esté la situación pandémica controlada. Bueno, sí que ha habido reuniones con Sanidad y en las que se nos ha dicho que podremos abrir con una serie de medidas que implantaremos y lo que no se nos ha comunicado es que no lo podremos hacer, con lo cual nosotros trabajamos firmemente para la apertura. De hecho, ya comentaba yo que prácticamente al 99% están ya esos trabajos realizados. ¿Faltaría un poco la cartelería y estaríais ya listos para abrir en el momento que fuera necesario? Sí, el tema de la cartelería es delicado porque como la normativa de espacios cerrados va cambiando, pues hay que ser dinámico de esa manera para poder dar la información correcta. La incertidumbre está en esta situación pandémica. También miramos al cielo como todas las temporadas. Se avecinan nevadas este mes de noviembre. ¿Tenemos garantías de poder abrir en el puente de la Constitución, que es muy importante para todos vosotros? Bueno, eso es una constante nuestra, ¿no?, de los montañeros y de las estaciones de esquí, el mirar al cielo. Teníamos un octubre, vamos, inaudito, con nevadas todos los fines de semana, algunas muy copiosas. Hoy se ven las cimas nevadas y noviembre esperamos que siga siendo así y eso nos indica que puede ser un buen año de nieves. Con esa idea nos quedamos. Un buen año de nieves está todavía por confirmar, pero esperemos que sea para el puente de la Constitución y podamos disfrutar del deporte blanco.